Autolook, desde 1979 brindando el mejor servicio, campeones argentinos 2000-2006 en calidad de sonido. Nuestros servicios son audio profesional, alarmas, polarizados, levantavidrios eléctricos, cierres centralizados, carpintería propia y el mejor servicio técnico especializado. Encontrarnos en Avenida Juan B. Justo 3302, en Guarnes 939 y en Córdoba 3001. Para más información www.autolook.com.ar Llegamos al último bloque de Auto Extreme. En nuestros primeros bloques disfrutamos de la exposición a beneficio de caritas en caseros. Además conocimos productos que Parrot tiene en el mercado. Desde la ciudad de Las Diagonales queremos mostrarles este pointer de nuestro amigo Damián que reformó al extremo. Disfruten el paseo. Hola, mi nombre es Damián. Estamos acá desde La Plata presentando lo que queda de un Volkswagen Pointer. El auto lo tengo hace dos años. Lo empezamos a reformar de afuera. Tiene una particularidad muy especial que está todo hecho en chapa. La trompa está modificada con faroles de Peugeot 406. Por atrás tenemos faroles de Subaru Impresa. Se pintó de color negro. El auto original era verde. Y bueno, tiene mucho trabajo. Se le pusieron llantas 17, se bajó la suspensión, se ensanchó a los costados. Se le hizo la modificación, la toma de aire en el capot. Tiene toma de aires laterales para los frenos de hijo trasero. Los espejos que se adicionaron, los espejos tipo M3. Se le agregaron todo lo que es luces. Tienen luces de xenón abajo, el interior. Muchos dicen que es un arbolito de Navidad, pero bueno, a mí me gusta cómo quedó. Y el negro con azul es una característica muy particular del auto. Por otro lado, o sea, todo lo que es tuning siempre me gustó. Ya desde que era chiquito tenía una bicicleta y la empecé a modificar para cambiarla, porque el original no lo puedo ver así. Y con todos los autos que agarro siempre digo, no, es el último auto que modifico. Y bueno, como verán, cada vez voy poniendo más plata y más trabajo. Y bueno, yo lo que puedo hacer, maña las cosas que hago, las hago. Por ejemplo, le hice los ojos de Ángel Made in Casa. Si les digo cómo lo hice, no me lo van a creer, pero fue muy ingenioso. Tuve de cocinero con unos palitos de las persianas americanas. Los doblamos y bueno, salió esos ojos de Ángel caseros que quedan bien. Bueno, después todo lo que puedo hacer, lo hago en fibra de vidrio. Todo lo que pude hacer se hizo. Las tomas de aire laterales que están hechas en el aluminio. Bueno, las hice a mano también. Y bueno, son cosas que van quedando y uno las va haciendo. Bueno, también le agregamos unas llantas 17 de Momo Racing. Bueno, como verán, quedan muy lindas las llantas, pero son como los tacos de mujer. No quedan lindos, pero son muy incómodos. Es bastante duro el auto. La suspensión se trabajó también. En las curvas las doblás muy tranquilo. Pero bueno, los pozos se sienten un poquito. Hay que reconocerlo, lo admito. Lo que buscamos con el auto, que sea también bastante sobrio. No sobrecargarlo mucho, intentamos hacer una gráfica que no sea muy cargada también. Solamente una línea cromada de costado para que no quede recargado el auto. Y creo que quedó bastante bien. En el interior, para seguir un poco con la línea del auto, se hizo un color negro con un aditivo en color azul. Bueno, se tapizaron todas las butacas, que son las butacas ya vienen, al ser la versión GTI, vienen las butacas recargo de competición. Y bueno, se combinó todo con color gris. Se desarmó todos los plásticos que se pudieron desarmar. Se combinó mucho el gris con azul y negro, quedó bastante lindo. En la parte de las puertas pusimos unas cajas hechas en fibra de vidrio, que también las hice yo. Me costó trabajo. Le robé un par de medivachas a mi vieja para hacer las cajas. Tenemos luces de neón, tacómetros, cuenta voltímetro, presión de aceite, una unidad de IBD Hensen. Dos juegos de componentes delanteros Eclipse. Dos juegos traseros de 6 pulgadas Eclipse. Una potencia de 5 canales Eclipse. Y bueno, la gente de Sound Quality colaboró también en esto, con la parte de potenciación. Pusimos otra potencia JL, con dos bufers de 12, que golpean bastante. Y bueno, después para combinarlo con todo el tapizado de las butacas, compré el mismo tapizado, se lo pedí a mi amigo tapicero. Y bueno, me desprendí como tapicero, que bueno, creo que me fue bastante bien, dentro de todo por ser el primero que hago. Quiero agradecer a la gente de Sound Quality, de Boxes Accesorios, que me ayudaron bastante. A Fernando, un amigo que se ha quedado varias noches sin dormir conmigo, para las espos. A mi familia, que me han aguantado mis mañas. Y un saludo a AutoStream. Y nos tendremos viendo en la próxima modificación del auto. Gracias. Otra vez pasó volando nuestro programa. Esperamos que lo hayan disfrutado al extremo, como lo hicimos nosotros. Y aprovechamos esta oportunidad para decirles que los esperamos con nuestro stand en Costa Salguero, en la exposición del automóvil de todos los tiempos, del 10 al 25 de octubre. Muchas gracias por haber sido nuestros copilotos. Y si se quedaron con ganas de ver más, no se preocupen. Regresaremos con todas las novedades de marcas, especialistas, motorización, accesorios y audio, que van a llevarte al extremo, acá en AutoStream. Si tienes alguna duda o consulta, no dudes en comunicarnosla a través de nuestra página web. www.autoextringtv.com.ar O escribinos a autoextringtv.com.ar Será hasta la próxima, amigos. Manipun === Gan noticias. A entspannen. Trabal yes. T belief en, ganas, ganas, ganas. T keto lo mismo, señor vacuadoado. Baja, ganas, ganan, ganas, ganas. Terminaciones con ganas, 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 ganas. Gan���as y ganas. Gracias por ver el video.